Mi poesía te pertenece, te pienso en cada poema, saboreando el aroma de mi café. Cada sorbo lleva tu imagen y lo disfruto con los ojos cerrados. Te tengo en cada letra, te acaricio con mis suspiros al plasmar todo lo que eres para mí. Sonrío al saber que lo estás leyendo. No sé si tú suspires, no sé si sientes mis caricias. Pero estás aquí conmigo en cada letra, en cada palabra. Toda mi poesía te pertenece. Poema Mi poesía te pertenece Autor Javier Suárez Voz Tour de Lis, Argentina Doce de Diciembre del 2023 Serres Argentina